Uncharted 2 Uncharted 2 Uncharted 2 Uncharted 2 Seguro colguémonos de una cuerda de setenta años. Es la mera vena este don. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, mira. ¿Ves? Espero que sepas a dónde vas, amigo. Espero que sepas a dónde vas, amigo. Claro que sí. Debe de saber, ¿no? Digo, no está tan tonto. Vámonos. Pero bájate, ándale. Por las escaleras, amigo. No seas troglodita y muestra que tienes algo de valores. Ok, ok, ok. Muy bien. Exacto. Justo pensaba en eso. Sí, sí, sí. Estamos, miren, miren. Tesorito. Tesorito. Hasta brinca el Nathan de alegría. Estamos sincronizados, ¿no? Estamos sincronizados él y yo. Aunque yo no hablo nada de su idioma, pero somos mentes iguales. Mentes iguales y poderosas. Mentalidad de tiburón. ¿Cómo no? Vámonos, pues. Sígale, sígale. Mi Nathan parece ser que ya casi llegamos. Y este men, de hecho, sacó el machete. Esa es otra cosa que se me olvidó decirles. El men sacó el machete porque parece ser que hay algo aquí. Hay algo aquí que... Ándale, a osa, mira, ahí está. A ver, vamos a bajarle. Bueno, pienso yo que él quiere que bajemos. Yo ya me bajé. Bien sacado de la pena, como Pedro por su casa. Ah, caray. Parece que estamos en la pista correcta. Pero aquí no hay nada. Esto no puede ser lo que decía Schaefer. Sí, puede ser. Ok. Sí, te entiendo, men. Ahí está el peligro que decía. Ahí está. Esas cosas muerden, amigo. Bueno, a lo mejor a él no lo muerden. Tal vez sea su mascota que dejó aquí cuidando el lugar. Uno nunca sabe en estos días. A lo mejor está cuidándole el changarro. Y... Pues aquí está ya. El perro guía, ¿no? Míralo. Hombre, te digo que este don... Anda con todo. Anda con Tokio este don. ¡Uf! Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok. Ok, este don te digo que... ¡Uf! ¡Uy, no maces! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi no me sale el truco. Casi no me sale el truco como este señor. Ah, caray ¿Por qué tanto apuro? Sí, a ver Oye, 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 oye Qué buen brinco tiene Oh, la bestia Ah, no manches Oye, este don Más lobos Más lobos, sí, qué onda Mira Ok Ahí está alguien Un frío Uno bien frío Ahí está, mira, ten Quédatelo La piedra chinta, mano Debe haber sido uno de los hombres de Sheik Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Corre, corre, corre Casi nos carga el payaso ahí, amigo ¿Sabes? No sé qué dijo, pero Algo Pienso que casi dijo algo así De que ya nos cargó el payaso, amigo ¿Y ahora qué hacemos? Mantener pulsado Ven, ven, ven Véngase Muy bien Te daré un empujón Para arriba ¿Qué? 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 Sí, igual No decía Ahí está, a ver Yo primero, eh Ok, bien Se está portando buena onda el muchacho Tengo que decir eso Tengo que Tengo que decir eso El muchacho se está portando buena onda ¿Y ahora? Ah, este va a quedar ahí esperando Déleme Con ganas Dele con galleta Uy, no, no manches Uy, 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 uy Pensé que se iba a caer otra vez Hola Acá estoy Chala Vamos Te atraparé Oh Uy, no manches Uy, uy, uy Con ganas Con ganas Bien, bien, bien Ah, eso es Me debes un amigo Me debes Si ya se están entendiendo los dos Ya eso es agradable Dele pues Ahí no, que se va a aventar una Sí, no manches Se va a aventar una de las de circo Aviéntele, men Ne, menches Les digo que este men Es la mera vena Vamos No, ¿qué pasó ahí? Ah, sí Dime que Ándele Ay, 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 ay Ayúdame, ayúdame Ok Ay, 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 ay Ay, ayúdame Ahí está Bien, estamos a mano Bien, bien, bien Eh, 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 eh ¿Qué demonios? Ok Escucho a los lobitos Tranquilo Esos no fueron lobos Algo le metió un tate quieto a los lobos ¿Qué pecs? Les digo que algo les metió un tate quieto Sí, algo ¿Qué hizo esto? Algo malo No manches O sea, los lobos Yo creo que ni Ni se iban a No manches, eh Vamos, vamos Ne, me vengas Algo les metió un tate quieto a los lobos Algo más grande que los lobos O más fuerte que los lobos Cualquiera de las dos Este Híjole No, no es cualquier cosa ¿Qué es esa cosa? Vieron eso, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Vieron eso Por favor, amigos Díganme que vieron eso Me dio mechito No hay nada, no hay nada Está bien, solo Quédate aquí Aquí, aguántame Aquí Sállate de la tumba Ok No sé qué demonios fue eso Pero Pedro Pero madre mía Ok Demonios Demonios Aguas, agua Aguas Híjole Rayos Creo que por ahí Ya no vamos a poder pasar Ya no hay vuelta de hoja Chavos ¿Qué es esa canción? Ok Uy, no manches No, espérame, espérame Espérame No comas ansias Mira Tesorito Uy 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 Esperemos que esté cargado Porque si no Ah, no se rompe Ah, sí se rompe Ojo Oh, no manches ¿Qué es eso? Cuidado Oh No manches No manches Oh ¿Qué demonios es esa cosa? Uy, uy, uy 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 ¿Qué onda? Uy Ese de uno me mata ¿Qué demonios? Uy Uy No manches De uno Uf De dos me mata De dos me mata Uy Uy, uy, uy 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 Uy, uy, uy Uy Ah, es neta Oh ¿Qué onda? Uy 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 ¿Cuánto aguante tiene? Uy No manches No manches Tiene muchísimo aguante Uy Demasiado aguante Oh, no puede ser Uy Ahí está No manches Uy Largo Lárgate de aquí Órale Oh Qué buena Catiza Nos metió a dos Uno con machete Y uno con balas Y ni así ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué era esa porquería? Si supiera lo que dices Pero yo creo que también te zurraste para adentro ¿Verdad que sí? Uy, 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 espérame, espérame Ok, pues avancemos No manches, es cierto O sea, imagínense, yo Con balas y todo, pero Pero, pues no No les hice cosquillas No le hice, le alcanzamos a hacer medio cosquillas y se fue Ahí está Ahí está, amigo, ¿qué onda? Eso funcionará Le damos ¿Ah, sí? Hay que agarrar el vuelito Porque no va a ser la de malas, ahora sí Que nos bomburamos unas 20 veces No te vayas a morir No te vayas a morir, men, por favor ¿Ahí viene este men? O ahí se va a quedar Ok, se va a quedar ahí ¿Se va a quedar ahí el men? No manches Sí está grueso el asunto aquí O sea, espero y nada más sea uno Que no sean muchos Porque si son muchos de esas cosas Créanme que vamos a estar fritos con letras mayúsculas Muy bien Ay, no manches, me espantó ¿Sí? Deben llegar a algún lado Sí, deben de Ah, caday Ah, caday Corazón de hielo Qué pex Qué pex, amigos Corazón de hielo Ojo aquí Ojo aquí La musiquita Viene acá Caray ¿Qué onda con la musiquita, chavos? ¿Qué onda con la musiquita? Caray, este men corre de volada Para que me haya alcanzado Así, volón, ping-pong Hombre Uf Qué onda Ok Órale, qué buena onda Ahí está, de hecho, eh De hecho, esa es la piedra Algo me dice que esa es la piedra De Chintamani, chavos La cosa es Cómo demonios nos vamos De aquí Creo que algo Ok, creo que Aquí, ¿qué? Ahí, quédate, men A ver, si yo hago esto Párate, párate ahí Ahí cuando quieras, eh Ok Ok Está muy interesante Esta tecnología, chavos Está interesante La tecnología ¿Listo qué hace? Ah, la bestia Ah, caday Ah, sí Uy Uy Sí sirvió Sí, sí, sí sirvió Correle, 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 correle Correle, correle, correle No manches, no me da tiempo Bien, bien, bien Así era el asunto Ahora sí Así Ahora hacemos esto Así, bien No, no, pero para el otro lado, amigo Dale, bájale Y le bajas Bien Muy bien ¿Qué onda con este lugar? Está enorme esta vaina, chavos Apuesto que podría treparme Si estuvieran más abajo Si estuvieran más abajo Así es Así ¿Qué es esto de aquí? Oh Bajaron las de allá, men Tenzin Presiona esa palanca Correle, men ¿Cómo vas? Van a bajar estas Excelente Muy bien Así me gusta Esa es música para mis oídos Vamos por acá Y le damos Oh, son rotativas, chavos, eh Son rotativas las vainas Son vainas rotativas No sé si tengo que llegar Hasta atrás No, ahí está Pueden llegar hasta arriba Ojo Ojo Que están estas Cosas de madera Uy, no manches Rapidito Rapidito, Debrae La cosa aquí es ¡Rápido! Uf Así era el asunto De volón, ping-pong ¿Hay nada por acá? Parece muy cerca, ¿no? Ok 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 ¿Y ahora qué onda? Ok, nos aventamos por aquí Uy, uy, uy Y luego ¿Para allá? Uy, mamacita Uy, mamacita Ojo 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 Ok Ok ¿Y aquí qué onda? ¿Y aquí qué onda? Oh, ya veo Ya veo cómo está el asunto Nos bajamos Bien Nos haces para allá Y nos aventamos Uf Uf Ok ¿Quieren que nos aventemos una matona? Muy bien Nos la aventamos Uy, no más Uy, uy, uy Ay, ay, ay Casi me Me da un zape la La rueda esa En la cabecita Bajamos Uf Supongo que debemos de subir Mentira Bajamos, ¿eh? Claro, Tenzin Toma el camino más fácil Ah, Tenzin Ahí se la está llevando bien aguacates Miren qué a gusto se la está llevando ¿Todo chido allá? Sin preocupaciones, ¿verdad? Ok Muy bien Tenemos que bajar, supongo Pero, ¿para dónde? Ah, ok, ya vi A ver ¿Ya estás? ¿Ya estás puesto? Así Uh Bien Muy buena vuelta, chavo ¿Y aquí qué onda? Ah, caday ¿Qué quieren que haga aquí? ¡Dime que alcanzo! Uy, 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 uy Uy ¡Alcánzale! ¡Uy! Nos bajamos Ok Muy bien Entonces tenemos que agarrar aquí Tenemos que hacer la acción así Técale para allá Uy, uy, uy Oh, no, no Espérame, espérame, espérame No me hagas esto Y subimos por aquí Pues bueno Ya llegamos aquí Finalmente No manches Ah, caday ¿Y esas manos? Ok Oye, qué buena onda La palanca, miren La palanca A ver si no se caen Esas cosas Ay, qué raro Qué raro Oh, oh Uy, no manches Uy Modo, men Te toca la mala vida Como siempre Pobrecito Pobrecito del Nathan Siempre sufriendo Tenemos que llegar ahí De alguna manera Sí, tenemos que llegar De alguna manera Bueno, creo que lo haré Del modo más difícil El modo Nathan Drake Así nomás Pero bájate Ok Vamos Brínquele, brínquele Sin miedo, compa Sin miedo Y bríncale Uy, uy, uy Ok Esto va para arriba Pero no sé Hasta qué momento Ah, ya vi Así Y así Y le brincamos Pan comido Chavos Nada que el buen Nathan Drake No puede hacer Ok Brínquele, men Brínquele Uy, uy, uy Uy, uy Casi Ok Parece que esa no es una buena opción Tenemos que dejarnos caer así Para abajo Así Bien Llegamos aquí abajo Y nos dejamos caer Bien Bien Tus huracanados Ya estamos Ya estamos abajo Cuando la vas a regar Por favor, men Ah, pues ya vi ¿Qué pez? Así mero Oh, que acabo de ver por allá Oh, que es eso Que acaban de ver mis ojos Oh, tesorito, papá Tesorito, papá Así mero Y le seguimos Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ok, presionamos este ¿Y ahora qué va a pasar? Ah, caday Oh, codoy Sí, definitivamente es una broma Qué fácil Qué fácil me quito La maldad, chavos La maldad Sí, sí, sí Ok Están con un temporizador Creo, chavos Creo que estoy perdiendo mi tiempo Rápido Sí No manches ¿Qué hiciste ahí? De volón Uf Oy, 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 oy Buenos reflejos Buenos reflejos Gracias, men Creo que esa es la piedra De Chintamani ¿Acaso es la piedra De Chintamani Lo que ven mis ojos ahí? Ok Ok Hombre Hombre Uf Ok, caday Ok, caday No creo, eh No sé si es un buen signo esto Pero tenemos que ir rápido Rápido, rápido, rápido Estas cosas se terminan Tienen tiempo Estas cosas de temporizador Rápido Ahí está Ok Rapidito, rapidito Ok ¿Qué es esto que ven mis ojos, muchachos? No son No manches No es la piedra de Chintamani Son las piedras Esperemos que haya otra forma de salir Son las piedras de Chintamani ¿Qué pecs? Trey ¿Qué? 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 Oye, al menos se sabe mi nombre Ah, caray ¿Queron ser ellos? Sí Sí llegaron La expedición de Schaefer Sí alcanzaron a llegar, chavos estos Y él trae Un pedacito de piedra Dime que él trae un pedacito de piedra Más resina ¿Más resina? ¿Por qué la resina es tan importante? Ok Vaya Alguien le metió un balazo Mira esto Alguien los mató O se mataron entre ellos O alguien los mató Dispararon a todos Sí, sí, sí ¿Qué? A ver, presta Es el El árbol de la vida Ok ¿Por qué? La han enerve Ah, chihuahuas Oh, Dios De la SS ¿Mmm? ¿Nacos más son? Eh, gente mala Eh, nazis ¿Eran nazis? Sí ¿Nazis? Así es, muchacho Y no No todas son piedras Una nada más Es la piedra chintamana Ah, caday Esto está raro ¿En qué se convertiría A un hombre? Oh En la bestia que vimos Tenzin Schaefer hizo esto ¿Cómo crees? Schaefer Los mató Mare, mare Sí Lo hizo para detenerlos ¿Para detenerlos? Ok Ah, mierda Tenemos que encontrar la salida Ahora Ahora Vámonos Es momento de largarnos de aquí Déjame agarrar balas Por favor Por el amor de Dios Ah, ya estoy full ¿Ya estoy full balas? Órale Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque parece que esto Se va a poner más puerco, chavos Vamos, vamos Ven, ven, ven Palanquita, palanquita Ahí está Ahí está La salida Válgame, válgame Oh, no, manches Oh, no puede ser Si con uno no pudimos Ahora imagínense Con varios Estos changos Marangos Uh Méndigos Changos Marangos ¿Dónde está? Méndigos Changos Marangos Ay No manches Me metieron uno duro Ojo Ok, creo que ya vienen a pelear Creo que ya vienen a pelear Los desgraciados Oh, no manches Sálta, salta, salta, salta Ay, 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 ay Qué pez Uf No manches No manches Bájate, bájate, bájate Sube a la plataforma Sí, sí, voy, voy, voy Corre, 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 corre Oh Ahí está Correle, Tenzin No manches No, no manches Corre Uf Ahí está Bien, perfecto No, 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 no Por favor No me lo maten A este man ya me cayó bien No me lo maten, por favor Me voy a enojar Si me lo matan La verdad Casi estamos afuera Y casi No No, 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 no Oye, ¿es en serio? No Oh, no manches No, 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 no Neta me espanté Dije No, no, no No me maten al Tenzin Por favor Hemos salido libres Hemos salido libres De esa ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Perfecto Así me agrada ¿Qué demonios? O sea Entonces este man los mató a ellos Oh, no Oh, no, puede ser Tenzin No, 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 no Ya sabía Ay Toda su familia No, no, por favor No, no, no Gracias a Dios Si Oh, Nate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la Starovich Nos encontró Ay, no, puede ser ¿Dónde está? No, no lo sé Schaefer la tiene ¿Qué? Moe Schaefer y Amtudu Schaefer Se fueron por ese lugar De acuerdo Nate Es culpa nuestra Nosotros lo causamos Nosotros lo causamos Sí, te dije Te dije que debíamos irnos Vamos Vamos Es momento de pelear, señores Pero entonces Schaefer es bueno O es malo Es lo que ya no entiendo A serio Oh, señor del cielo Esto está mal Esto está muy Muy peligroso Señores Esto se está poniendo Bastante Bastante Marrano Pero bueno ¿Qué creen? Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Espero les esté gustando Esta serie Síganme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos No se les olvide Dejar su like Que no les cuesta nada Y activar la campanita Todopoderosa Para que las notificaciones De todo lo que vamos a estar Haciendo en el canal Les llegue en el momento Que lo empecemos a hacer Ya sean nuevos videos Streams O cualquier cosa perrona Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta la próxima Oh, no puede ser Esto se está poniendo puerco No sé qué esté pasando Allá afuera Pero ¿Qué es esto? Oh, una Oh, oh Oh, chavos Una ballesta Se viene lo bueno Se viene lo bueno En el próximo capítulo No, hombre Con ballesta, papá ¿A poco no vas a estar Bien prendido, Nate? Sí, 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 sí Bien Eso me gusta Vamos a andar bien prendidos En el próximo episodio, chavos No se lo pierdan, por favor